Si nos puedes explicar un poquito más, porque yo no sé, igual que has dicho también al principio que a veces no se entiende bien lo que es la evaluación competencial o el aprendizaje competencial, yo creo que este concepto también a veces no queda claro y creo que también aquí, permíteme que lo diga, creo que las plataformas a la hora de, sobre todo en los proyectos, la evaluación por proyectos, incluso la evaluación por competencial también, pero también tenemos un papel importante que podemos jugar, ¿no? Claro, sí, sí. Mira, el trabajar por proyectos al final, dentro de esos ámbitos que comentaba, que al final estás ya aglutinando varias asignaturas, aunque comparten elementos que permiten hacer proyectos conjuntos y que permiten tener una experiencia de aprendizaje compartida. En esa experiencia de aprendizaje, una técnica que puede facilitar el aprendizaje es el trabajar por proyectos. Para trabajar por proyectos, claro, la gestión de la información, por ejemplo, qué competencias vamos a trabajar, ¿no? Qué criterios de evaluación vamos a utilizar para hacer un determinado proyecto. Eso tiene que ser bebiendo de diferentes asignaturas, con lo cual ahí ese cruce de información hecho a mano es bastante complicado y laborioso, ¿no? Hay una plataforma que pueda dar soporte a eso, que lo facilite, que haga que fácilmente en la programación podamos contemplar el incluir criterios de evaluación, las competencias de diferentes asignaturas, incluir contenidos de diferentes asignaturas, eso es un elemento facilitador, ¿no? Y eso va en la línea de lo que antes decía, de que las plataformas de gestión educativa tienen que estar para dar soporte, ¿no? Para ser facilitadores de ese proceso de cambio, ¿no? Y la evaluación competencial, lógicamente, va vinculada también a ese proceso. Si programas de esa manera, si especificas esos criterios de evaluación de esa manera, finalmente vas a poder hacer y aplicar los instrumentos de evaluación de esa manera, ¿no? Y eso da un poco sentido a todos, ¿no?